no puedo vivir sin ti no hay manera que pillamos termite ivana pues ya sabéis van a jugar a yin seguramente son premade o algo no se sabe tampoco pero más a suponer que sí más detrás meta o pek las meta y tal son premades deberían ser mucha casualidad yo creo que van a hacer eso van a tener van a pirarse con personajes rápidos secadoras humo fuego no sé qué y planta si vamos a cocina de primeras pero es que ya que era arriba del todo lo mismo tío es más diría que es incluso que carajos pero que carajos por esos vitazos pero ya será desgracia el tío que os ha ido será desgracia el tío y además si me dice que es rango bajo vale pues te lo puedo entender porque estás rankeando pero aquí que esto ya es platino 1 platino 2 hasta aquí vamos realmente no porque estamos con tu oro 2 ahora es pablito que trae jarte hoy hay que reforzar dentro cabrones yo he reforzado yo he reforzado a freezer atrás pues voy a cerrar todos de verdad no tengo más solo una guau tío y la que refuerce que no me va el micro si si lo que van a hacer vale van a desfriar a tope vale ruseando vale van a abrir todo pared van a ir a están abriendo por trenes vale seguramente nos abro los techos vale tenemos solo perda principal si verdad tiene crítica si si por eso aguantame tu la puerta yo tengo que tener un abrazo si si por eso aguantame tu la puerta yo tengo que tener un abrazo si de ahí me tiene un ángulo si estamos como monos esto va tocado ok vale abren techos me vas a encargar la frosty igual me rusean por punto vale si uno conmigo punto ah que pena lo he dicho van a jugar muy muy tryhard vale vale tienes uno en cocina y nada lo he dicho hay que jugar muy muy pussy droneando uno todo el rato eran dos los que droneaban es que si empiezas a vetar de primera es un jagger es que sabes que van a jugar así a rusear tirar mierdas y escúchame se viene caza o que si no que todo lo cojo yo joder tío el problema es que somos puto 4 ya y falta el refuerzo y más en esta posición vamos arriba así que vamos arriba vamos arriba si uno más arriba ese pedaíta es que eso faltan refuerzos tío claro tío porque la frost solo ha puesto uno sabes que aunque falten esa mujer osea ese personaje tampoco ha puesto solo ha puesto uno vaya has visto alguno no verdad no te preocupes no te preocupes van a venir vamos van a saltar cual mono si atento blancas blanca 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 uno a blancas eh si bueno esa era blancas no no si no vale vale yo voy a cuidar piano vale vale aguanta tu sigue en piano vale yo cubro blanca blancas y salto en cuanto me tenga no no yo no estoy en piano yo estoy en baño me aguanta sin problema vale ese también viene por blanca vale he puesto trampa en blanca vale no piques pasivo porque alguien te puede estar cogiendo el piso no 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 sin problema si si que ahora voy adiós son puto pesaos tío no me las conmigo en baño no estoy fuqueta han tirado fuego son puto trasgar tío me parece ridículo who a este me refería se puede thriller en cualquier momento pipi 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 Northwestido ha puesto que le tienen que usó una ronda al otro sí si no en defensa que lo fácil bueno en lo fácil a ver si estamos estando fuera no pero es en perro Si el defensa es que lo es fácil, estando 4 me deja de en ataque ¿Sabes? Es que me pillo, tío No me ha dado tiempo a colocar La otra por favor Me ha quedado por fuera Porque lo que hacen es rusoar literalmente Blancas Luego también entran por trenes Una putada ronda no Putada de partida Que es una mierda que el tío se haya ido la más empezada Así porque si el paleturdo Si quieres el emoji de la F Pues suscríbete, compañero Lo tenéis a 2,5 dólares Este mes, ¿vale? En la suscripción Y es que Chicos Es que están todos por abajo cortando rotaciones Son puto pushy, tío Pero todos, eh Todos Han entrado ya por abajo, tío Muy pesados, tío También tengo otro por abajo Tengo uno más conmigo Ha saltado por el hatch, ¿eh? Sí, lo sé Puta, qué hostias A puerta, fumador en la tierra Estoy muerto, va hacia 7 Muerto, Blancas Buena Otro más La nueva trampilla Ok Tengo uno más conmigo en lobby, ¿vale? Son dos en lobby Bueno, último conmigo en lobby Ay, porque no se va a levantar bien el puto personaje Qué ridículo ¿Dónde está el lesión? No, Pablo, venga Asómate por el balcón Vale, los ojos blancos Estás ahí, ¿vale? Era Sofía, ¿vale? No, he dicho sorry Rojas, vale No parece perder toda Pues ya, te lo he mago, ¿no? Madrugo Vale, va a ir por blanca seguramente Vale, le he roto cámaras de columna Ah, pero a poder romper desde arriba desde el hatch nuevo No, 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 estaba por el hatch No, estaba abajo Está la columna Vale, blanca Vale, 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 fúmedalo Sí, porque estaba nada, de verdad, de vida Sí, porque estaba nada, de verdad, de vida Dice Víctor Barroso Hola, mi cumpleaños es el 3 de septiembre ¿Me regaláis una sub? Uy, pues Ha sido hace unos días Yo, si fuera alguien del chat Yo se lo regalaría, la verdad Además parece muy majo este chaval Escúchame ¿Qué cogemos, tío? Pues lo que pueda, la verdad Vale Van a ser unos monkeys Así que Una de dos Mira, podemos hacer una cosa O testear la primera ronda Es decir La goma normal Y la segunda Si vemos que están todos fuera ¿Qué es lo que va a pasar? Russeamos Si russeamos van a estar todos por fuera Y vamos a tener, en este caso, a uno Y cero en punto O sea, no creo que estén todos O sea, demasiado simios tienen que ser Para estar todos en la misma punta del mapa, ¿sabes? Pero de hecho juegan como eso De sobrado Por eso Los han matado así Es que literalmente, o sea Tiran pepo Y luego ya dronean ¿Por qué? Tienen todos los drones Es más, hay un tío que se queda nada más que en el respawn Mirando drones Ok, están al reporte, güey Ok What the fuck ¿Te puedes creer que en la vida sale de aquí? ¿Tiene este lado? ¿Dale el respawn? No sabes ni moverte ahí No, no, no No sabes ni moverte ahí No, 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 no sé dónde estaba esto Siempre se le por el lado derecho, tío Tienes que ir a la ventana Ah, what the fuck, bro Está clarísimo, tío Pero clarísimo Aguanto yo aquí, aguanto yo aquí, barajero Tranquilo Vale Ojo cocina, ¿vale? Perdón, arriba trenes, ventanas Vale, estoy ¿Uno? Vale, hub, hub Bueno ¿Tiene que estar ahí miento? Bueno No, no se me ha aclarado ya, ¿vale? Pique yo A ver Son unos monos estos, van a salir todos Van a piquear todos A ver, a ver ¿Vas a tirar piña o le doy? Uy Uy, uy, uy Un minuto antes Vale, uno en piano, perdón Uno aguantando la nueva hatch, el jagger El bandit, perdón ¿Aguantando? ¿Qué posición? La nueva hatch, el típico En la esquina de ese tío Voy a abrir piano, ¿vale? Estaban spodeando aquí ¿Me aguanto esto abajo? Vale ¿Me han roto? ¿Me han quemado? Vale Me ha salido Sorry, tío Solo veía piernas, ¿vale? Uno justo abajo, tío Pásale, hostias Pásale Igual saltar por el hatch Sí, no Detenerme por trampilla Necesito quitarme al menos uno Si no es imposible Y trampilla, tengo uno Esperándome No es posible, bro No lo he visto, tío No lo he visto porque era el mismo Deblo de la pared Me cago en tu estirpe Me cago Por eso Si vamos todos rusheando Creo que podemos hacer algo Siempre de igual Van a estar todos saliendo Sí, sí, por eso Llego en ese sentido No podemos entrarle más adelante Sí, sí Es más directo que esto Imposible Si no había pensado Si no refuerzan el hatch En plan repelear Saltar al A la A la parte del hatch Romperlo con el sledge Y cruzamos punto de golpe Y si vamos por embarcadero Entramos directamente Por el príncipe Por la ventana O puerta Lo he dicho Si quieres vale Si quieres vale Pero seguramente habrá gente ahí Porque eso es un sitio Donde estarán seguramente Seguramente sean En comedor Cocina Es decir Bastante lejos Sabes O cubriendo Si no Bueno Debo dejar un drone ahí Si entramos todos a topes Por un sitio Como son tan agresivos No van a estar ninguno En el mismo sitio Es decir No van a estar En el punto Van a estar todos En una punta del mapa Podemos salir por embarcadero Todos Por el hecho Ahora como tenemos Esta cobertura En principal Están abajo Antes de rusinar Espera Si si Sin problema ¿Dónde están? ¿Abajo en cocina? Si si Abajo Un segundo Pues De momento está No Está un bandit Por ahí Y el eco está En las ventanas Segundo Me voy a meter otro drone Ok Si hay uno Por ahí Tres Hay tres WTF Ahora sabemos que vamos Por ahí Pero es demasiado Rando en eso ¿No? No 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 Me tira, tío Puto C4 Mi derecha, ¿vale? Tengo trasera, ¿vale? ¿Lo tienes? Trasera, ¿no? ¿Bueno? Ah, entrado, entrado ¿Criti? Muy buena, pablete Muy buena, buena ataque Mira que escucha como me tiraba al C4 Pero he dicho No es posible que tires tan lejos al C4 Me lo pega, tío Yo he matado al que tú cubrías Y tú has matado al que yo cubría Sí Ha sido un poco Ha sido un poco Que estará entre nosotros Sí, exactamente O para confiar entre nosotros Tengo esto, vale Te cargo a ese porque te iba a matar Medina, ¿no crees que si no te decimos algo Es porque no queremos decirlo? Pero bueno Soy dos hábitroso Bienvenido, compañero Estoy diciendo una cosa Ha sido muy random Que estén los tres tíos ahí Mirando el principal En serio Cuando directamente En todas las rondas Está haciendo spunking En sitios diferentes del mapa Era ninguno Está haciendo spunking Todos mirando a la puerta ¿Por qué no me dispara el drone de twist? Tío, puto pujo Que mierda Hola Hola ¿Qué están en trenes? A lo mejor no están Cambia el drone Pablo, a ver si te deja lo que sea No, no Ya lo he hecho No me deja No me deja disparado Ni con este ingoneco Creo que me pasa Trenes, ¿no? Sí Vale Podríamos hacer lo típico De ir a abrir arriba Que no podemos abrir y tal O pillamos roja ventana Y para dentro Entra abajo, ¿vale? Vale Lo más seguro es que la sombra de príncipe Sí Sí, verdad Sí, a ver cómo está Si metes uno y dos Y estamos en el libre Vamos por el balcón Y entramos Lo he dicho Vamos por ventana roja entonces, ¿no? Dame un seguito Te dará un momento Si quieres Vale, dame un segundo Vale, abre mi ventana roja Si quieres Droneo Vale, puedo pasar también Vale, me deja que un drone Me cago con tu típico A ver, tengo yo Tengo yo Vale, vale Ábramela, ábrame el punto No, aquí hay otro Aquí hay otro Vale, vale ¿Otro más? Abre la ventana, ¿vale? Rompe la ventana, tío No puedo entrar Rompele tú y yo la ventana Es que tú no tienes las skills Que tengo yo de drone Tengo que subirte la, ¿eh? Las skills esas Esa perca Pues punto ahora mismo Solo está pulse Y otro jonde en... En pasillo, ¿no? Una columna Sí Sí, pepe Vale Camino, camino, camino Punto Vamos, vamos Entra, entra, entra Vale, planta Claro Buena, ahí está Vale, fuera uno Tenemos que ir a... Vale, vale, no, quito, quito Tenéis las posiciones Motor, vale Juego con carro ¿Tienes drone? No Vale Sí, mira atrás, mira atrás Sí, vale Vale Han hecho un boquete en B En B no hay nadie, ¿vale? Vale, ¿dónde está el boquete? Vale, pasa para... En pasillo Vale, pasa por detrás del tren si quieres Vamos para B, ¿vale? Te lo he dicho No podemos pasar por... Hay un boquete justo a tu izquierda, ¿vale? Vale Vale, hay que comerse el tío, entonces Vale, ventana Cuento Buena ¿Bruanda dónde está él? Vale, guanda Eh, palo, aguanto, ¿vale? Está contigo, Pilares No, man Pilares Vale Buena ¿Habéis visto dónde me ha tirado a piñado, ¿no? Eh... La... 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 Ha metido un piñote más bueno Espera, espera Te lo ha pitado criticar, tío Escucha Buena... Buena de todas maneras Lo que tú quieras, pero mira 3-3 Por gilipollas Para Es que tenemos que jugar así, o sea... Empecé a que yo tenía el set, el set estaba plantando, acababa protestándola a la F, ¿sabes? Sí Pero si estaba fuera de todas maneras, cabrón, no estaba en la bomba ¿Qué ha ido? ¡Bruza! Muchas gracias, Luis, compañero ¡Para, es que para qué me cojo la twist y no puedo disparar con el dron, ¿sabes? A ver Un capit mejor que... Eh... Pablo Sí Te da guay mejor ese Más utilidad Mainax No, pero necesitamos un personaje rápido Pues lo he dicho O sea, es que el tema de R6 es sencillo en el sentido Si la... Si la gente juega de forma normal, vale Tienes que ir a hacer lo típico De ir a abrir arriba, limpiar Roma y etc Si la gente juega en plan simile Lo tienes que hacer directamente punto y ya ¿Por qué? Es que son así Eso es muy fácil de leer Y por eso, o sea, crítica lo sabe Pablo lo sabe Ah, se ha hecho perfecto, ¿sabes? En cuanto se han querido a crítica A crítica le hemos puesto y ya está Hemos llevado ese pulso que era lo importante Y yo me he llevado ese bandit Como habéis visto Seguramente De estos cinco No sé si estarán los cinco en premade Pero al menos tres están en premade Incluso cuatro Te lo digo yo El pulso lo único que hacía era Desde punto da información Todos demás fuera En respawn En títulos de pico Venga No podemos confiarnos La rabia es esa Que tenemos cuatro desde la primera ronda Desde la cero ronda Cuidado porque me van a salir piqueando Muchas gracias compañero Vamos Luisme Hay tope Muchas gracias Luisme tío Están arriba ¿verdad? Subiendo ¿vale? No, nada Hago un poco de presión por calaboya A la izquierda no tiene sanado Y el jugador no tiene sanado Allí vale Le veroneo piano Piano A ver donde son Oh vale Piano tío Limpio ¿vale? Ok Le veroneo blanca Veo que te digo Baño Baño nadie Pero está conectado Yo cuidado crítica En escalera blanca En escalera blanca Ahora mismo Subiendo En el spot No voy a jugar ¿eh? Caramelo Voy a abrir aquí el agujero ¿vale? Vale Aguanta un momento Vale Apunta el agujero Apunta el agujero No tiene abierto ¿eh? ¿Muerto el agujero? Bueno Estoy contigo Cuidado rotaciones ¿vale? Pablo Tú eres el que cubres ahí Sí Tira tu subida ¿vale? ¿Qué tío? Tengo uno en freezer ¿vale? Vale Podemos entrar a punto creo ¿eh? Uno en freezer ¿Freezer ese? No sé ¿De dónde? Barra 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 ¿Muerto? ¿Freezer el último creo? No ¿Freezer limpio? No 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 Está ¿Dónde está? Está conmigo creo ¿eh? No sé ¿Está Roja creo Vale Sí El fondo Está en seda ¿vale? Roja Sí Lo de hecho Está uno por un lado Vale ¿Está conmigo? Tú ya Muy buena 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 Señores Buena Señores Muy buena 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 No lo sé Muy buena Muy buena Venga chavales Que se rebota Vamos Coño Que bueno Que bien Tenía que haber ido yo con vosotros Incluso entrar Freezer No no Lo has hecho perfecto Porque así Tú eras el que A mí me aseguraba Que por roja no me irían ¿Sabes? No y sinceramente Vas a auto la info Para entrar a piano Y una vez Estás piano O sea Tienes piano tomado Es mucho más fácil Aparte que son gilipollas Se mueven como monos No no Que son malos O sea Que no Se aprovechen de que somos cuatro De que Me pillo una frost No voy a poner un lesión Una ela Yo creo que la ela va a ser clave Una ela Sí Cógela tú si quieres Vale Y tú te pillas lesión si quieres Lesión perfecto Vale Pato Tiene uno compañero Gracias para sacar una suscripción Dice Luisco Venga coño Vamos tía Vamos Venga Vamos tía Comunícame Freezer Porfa El smoke Vale Freezer con baño Y señor Comunicar con baño Es un poco shit Sí porque estamos muy pocos Tío No podemos Señor Leonardo Muchas gracias Si Si puedes comprar Vita a través del móvil Vale Voy a dar una vuelta A ver si puedo romper Si puedo romper drones A ver si me ha llevado un drone Son pocos de cojones Tú entras en los últimos cinco segundos Me quedan fumadores Me quedan fumadores ¿Vale? Bueno Nice Pablito Ahí, ahí, ahí Death ¿Quién cobre pasillos blancas? O pasillos fumadores Como queráis llamarlo Yo mejor Yo tengo blancas Yo tengo blancas ¿Ha saltado? Muerte Sí, sí Falla mi La verdad es que le he fallado No voy a engañarte La verdad es que lo he visto tan fácil que he dicho Pues ni a punto Blanca, blanca, blanca conmigo ya ¿Buena? Buena Muerte, amor Voy a tener más blanca Pilar es de momento nada de dentro de la cámara Ok Buena Nueva hatch De momento nada de aguantar No más seguro es que falle por todas las hojas Creo que está por arriba la hatch Eh, Capi, ¿dónde? ¿Arriba? ¿Creeo? Arriba, vale ¿Claragulla? Vale Sí, claragulla No piques, no piques No, no, no No piques, bandit, por favor No que la liamos, tío Que al final ¿Qué trapilla está abierta esta de aquí atrás, verdad? Creo que sí Sí, vale El bandit se la va a llevarlo Se bien Dice que no piques, tío Si salte por la no baja Te lo digo, ¿vale? Me cago en la puta, tío ¡Pero no caramelo! ¡Tú! ¡Qué buena, señora! ¿Te pareces que le queréis parar porque he dicho Uy, que córreros eso? Claro que sí, tío ¡Tú! ¡Vamos allá! ¡Arriba, España! ¡Uy! ¿Good game? ¡Eh, coño! No enseña que pongo ¡Poyini, bro! ¡Poyini! ¡Cuatro para cinco! ¡Tú! Es inútil Buena partida, chavales Buena partida Me han dado 80 puntos ¿En serio? ¡Ah! Porque, claro Porque estás jugando contra Nango Super Eres el tuyo Sí Sí, aparte con la CUR Y... No juegues ¡Gracias! ¡ genres! ¡Suscríbete! ¡Gracias!